Seguir combatiendo implacablemente los antivalores heredados del modelo capitalista como la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia. Hace pocas horas el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado de atención a un jefe de una empresa del Estado venezolano. Bastaron unas horas para investigar y descubrir un poco de irregularidades, hechos graves de corrupción. Y hemos removido de manera inmediata, ha sido removido, y así lo informo al país, ha sido destituido de su cargo el presidente de Pequibén. Y está ahora detenido para que rinda cuentas respecto a los hechos irregulares que ahí se detectaron. Tenemos que sacar la espada de Zamora, el espíritu de Zamora, la moral de Zamora, y luchar también contra los antivalores que aún están dentro de las instituciones de la revolución. Ese es un ejemplo, ser más eficientes, sobre todo con un pueblo que ha puesto su pecho y su vida para defender la causa revolucionaria. También informamos que ha sido designado por instrucciones del presidente Nicolás Maduro a partir del día de hoy, el compatriota, hermano, hijo del 4 de febrero, leal al comandante Chávez, al mayor Rubén Ávila Ávila como nuevo presidente de Pequibén, junto a otra gran revolucionaria mujer, patriota, que estuvo ahí en la defensa, que ha estado ahí siempre en la defensa de esa empresa. Se trata de la compatriota Natacha Castillo. Para los dos pido un fuerte aplauso y todo nuestro apoyo para depurar de las mafias a Pequibén.